Aquí andamos con el Iván, el baterista de alta frecuencia, ya de Salinas, California. Cierrame las puertas en la cara, pásame con ojo por el frente, grítame que loco la mirada. Para ver si dejo de creer, vuelve a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes dejo de escribir, te necesito. Yo lo sé, que aunque llore y te pierda y te muere, no vas a volver. Yo lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Dime que aunque te pida, te llore, te rogue y te implore, no vas a volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!